El valor de todo lo que produce Tucumán puede resumirse en seis puntos con desafíos concretos. El primer lugar lo ocupa la actividad comercial, desde algo tan simple como la venta de caramelos hasta la venta de muebles. El segundo puesto es del limón y sus derivados. Somos líderes mundiales en aceites. Los fuimos en fruta fresca, pero ya no llevamos la delantera. El tercer lugar se lo lleva la administración pública. Acá lo preocupante es que este sector viene creciendo en generación de empleo en un ritmo mucho mayor que todo el sector privado junto. El problema es que este empleo público, muchas veces de mala calidad, se financia en parte con los impuestos altísimos que tiene que pagar todo el sector privado. ¿Cómo hacemos para que el estado provincial brinde servicios educativos, de salud, de seguridad o de justicia de alta calidad sin seguir aumentando sus costos? El cuarto lugar es del sector de los servicios, como ser el del alquiler y los ofrecidos a las grandes empresas. El quinto se lo lleva el transporte. Y en el sexto lugar aparece el famoso sector azucarero, que hace 100 años fue el más importante, pero luego de una excesiva oferta su precio cayó y tuvo que mantenerse de subsidios. ¿Vale la pena esta ayuda estatal? No lo tenemos resuelto. Lo bueno es que la caña de azúcar puede producir bioetanol, un recurso clave para la transición energética. Ahora estos sectores y sus desafíos se le suman un par de buenas oportunidades, como por ejemplo el cannabis y el cáñamo, dos industrias que podrían dar laburo a 10.000 tucumanos en los próximos tres años. Sí, gracias a nuestro clima cálido y húmedo podríamos generar el doble de cosechas que Uruguay, y eso sin insertar la variable biotecnológica. Hablando de esta, Tucumán concentra laboratorios, instituciones y cinco universidades que garantizan la existencia de cientos de profesionales altamente calificados. Punabayo es el ejemplo de una de las siete startups biotecnológicas lideradas por ellos. Nuestra crisis macroeconómica también trajo consecuencias positivas no planificadas. Porque con lo que se necesita para hacer un estudio biotecnológico en un país desarrollado, se pueden hacer cinco más acá. Esto parece un dato anecdótico, pero en un mundo preocupado por el cambio climático y la escasez de alimentos, la biotecnología va a seguir siendo altamente demandada. La otra ventaja que nos deja a nuestra crisis es que podemos ser la máxima india de la tecnología, ya que nuestra hora de trabajo se volvió atractiva en un mundo donde la convergencia tecnológica vino para quedarse. Así, se nos abre la posibilidad de brindar servicios tecnológicos al extranjero, como la programación, trabajos que pueden sacar a familias completas de la pobreza. Solo en un año y con un cierto piso de oportunidades, los programadores tucumanos se multiplicaron y el interés por serlo también. Lo cierto es que hay muchas preguntas no resueltas desde distintas aristas. Por ejemplo, ¿cómo nos afecta la inflación y toda la inestabilidad macroeconómica nacional? ¿Qué rol juega el Estado? ¿Y los grandes empresarios? ¿Cómo hacemos para que los tucumanos cobren lo que les corresponde? Sí, el trabajo sigue siendo una parte fundamental del bienestar humano. ¿Cómo lo vamos a generar en Tucumán en los próximos años? Es una pregunta tan compleja y urgente que requiere de mucha rigurosidad. Esta pregunta es tan fundamental que la debemos hacer en comunidad, masivamente, dialogando. Estos son los principales conflictos a resolver. Pero junto a estos desafíos económicos y políticos necesitamos ideas creativas para pensar un tucumán en grande, capaz de mirar hacia adelante. ¿Y vos? ¿Qué soñas para Tucumán?